Ahora sí, arranca los competidores de la segunda competencia, retrasa el número 4, se queda en el último lugar, salta rápidamente el caballo Ikigai a tomar la punta, ataca por dentro del ejemplar Special Rise, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero First Class Dad, luego trata de movilizarse Indulge, junto a él aparece el número 3, el caballo Belmondville, mientras que el número 4, Amad War, se ha quedado en la última colocación, dominando Ikigai, ataca por el centro de la pista, el 12, el ejemplar Indulge, pasó al segundo lugar, en el tercero First Class Dad, se queda en el cuarto, el favorito Special Rise, en el quinto intenta acercarse Belmondville, mientras que el 4 sigue en el último lugar, 21-4, el parcial violento para el primer cuarto de milla, se defiende Ikigai en la punta, ataca a Indulge por el centro y por la parte externa del First Class Dad, mientras que el favorito Special Rise se abre paso desde la cuarta colocación, cuando ingresan ya a la recta final de Santanita Par, es la segunda de la tarde, tres ejemplares peleando la punta, Indulge está adelante, presiona First Class Dad, y por la parte interna sigue insistiendo el 5, mientras que el 1 Special Rise trata de volver para el cuarto lugar, dominando el caballo Indulge con Bandai, insiste el 6, First Class Dad por fuera, First Class Dad contra el 2 que se defiende y viene volando Special Rise en gran carrera, aquí está la raya, ganó por dentro el 2, Indulge, segundo First Class Dad, tercero para Special Ride, cuarto para el caballo Ikigai. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!